Bueno familia, bienvenidos a la Rioja Bay Race edición 2024. Décimo aniversario de la carrera de casa, tres etapas, muy divertida, puro mountain bike. Y una prueba que además nos tomamos para que toda la gente pueda ver el pado de Copa del Mundo, todo lo que llevamos por todo el calendario internacional, que es referencia a nivel mundial. Equipo riojano, con sede en la Rioja y con corredores de todo el mundo. Así que lo vamos a pasar muy bien estos días y vamos a disfrutar un montón, un montón, un montón. ¡Eh, que yo también he venido a veros! ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! Bueno, que mucha gente pregunta a todo el mundo por Rossi, ¿qué tal está Rossi? ¿Cómo está? Pues como veis está cada vez mejor y ha decidido que la Rioja Bay Race es un buen sitio para venir a visitar al equipo. Eso es, he venido aquí a visitar a mi equipo, a retomar un poco contacto y nada, súper feliz de cómo me han acogido otra vez en casa y con ganas de más. Se le ve cada vez más contenta. ¡Ah! ¡Me cao en la leche que está maciza! Al final presumir de tu comunidad es fácil, ¿no? Todo el mundo le gusta hablar de lo suyo. Pero aquí es cierto que podemos aunar la gastronomía, el vino y ese turismo activo, ¿no? Y lo que a nosotros nos toca, que es el ciclismo en montaña o el ciclismo en general. Están generando muchos senderos en la zona de Moncalvillo, de Nalda, ese vaipar. O sea, poder venir a la Rioja y disfrutar de los senderos por donde nosotros solemos entrenar, como solemos decir, el territorio Coloma, pues es una satisfacción muy grande. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me está moviendo! ¡Ah! ¡Santi, te está moviendo, tío! ¡No lo flipas! ¡Venga, abra! ¡¿19 o qué?! ¡Hasta luego, maricarme! ¡Que no tenemos otra! ¡Como salgas pa'lante, vas a ver! ¡Qué risa! ¡Corre pa' la brisa! ¡Como no! ¡Mira qué animal! Si ves que calienta el carretera, avísame, eh. Creo que tengo opciones, por ahí viene lluvia, la gente con el agua mal. Yo vengo de una semana en Rumanía, lloviendo, todos los días con los pies en el agua. Esto para mí es, estoy aquí matado. Ya empezó la rioja del rey. ¡Vamos! ¡Abrás! 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 El artífile de todo esto. Cuando empezamos al principio, que no era nada, que era todo un sueño, que íbamos en bici, los dos andando en bici cuando él era corredor, pero al principio que entrenábamos juntos y eso, ahora que decíamos cosas por decir en plan tontadas, dinosinas, que tendríamos un equipo y eso, ahora ver que el equipo se ha hecho realidad y que cada año crece, este año con el camión, poder estrenarlo aquí en Barça, en toda la Copa del Mundo y el paddock y el staff y todo crece, pues para nosotros, pues imagínate, un orgullo tremendo para el equipo y para todo el mundo. Pues es como la noche al día. Antes empezábamos con el material justo, furgoneta, poco staff, pocos corredores y ahora no te voy a decir que lo hemos doblado, sino triplicado o cuatriplicado. Así que bueno, la progresión ha sido increíble y una satisfacción ver cómo va creciendo esto, cómo va creciendo el proyecto y que la gente vea el resultado. ¿Qué creéis que hay? Ruedas. Ruedas, muy bien, y cubiertas también, aquí subiertas, aquí más ruedas, hay las neveras, porque en los habitualamientos hay que dar agua, están llenas de botellines y los llenan y les dan agua. Un grande, a un solo nivel, bueno, a dos escalones, exterior, muy luminosa, para entrar a vivir, y ya os lo he dicho. A ver, los primeros serán los últimos. ¿Qué? ¿Os gusta o qué? Con ducha más grande que el de mi casa, niño. A ver. Venga, vamos, mi abuelo. Con el dolo. Mi abuelo es que paga la fiesta. ¿Quién tío? Ahí va. El departamento que tenía, por suerte, su madre... Un minuto. Un minuto. Tapa tres. Chubasquero. Etapa tres, chubasquero. Parece que va a abrir. No lo tengo tan claro. Espero que la gente disfrute, que no pasemos mucho frío y que se vayan con un buen sabor de boca. Tapa tres. ¿Coachasquero. T parleasquero. Vamos a disfrutar, estaba el terreno perfecto, perfecto, perfecto para disfrutar. Nos hemos montado el neumático de barro adelante, que nos ha hecho gozar mucho. Qué guapo hoy. Qué rico. Hoy sí, ¿no? Hemos gozado bajando. La gente decía, estáis locos. Nada, tú has controlado, ¿eh? Solo me he caído aquí y compré otra parcela. Llegando aquí. Otra más, otra rioja más. ¿Dónde nos llevará este desgraciado? ¿Dónde nos llevará? Pero cuando hemos salido y ya se ven todos los boraños y bajas, ha merecido la pena. Bueno familia, hasta aquí la Rioja Bike Race. Estas tres etapas en la carrera de casa. Mucho mountain bike. La gente ha disfrutado un montón también de la gastronomía de nuestro territorio. Y ahora nos vamos a la Copa del Mundo de República Checa. Así que gracias por vuestros ánimos y nos vemos en la Copa del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!